¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Con el coro celestial de Los Ángeles! ¡Escépticos del mundo! Arrodíllense y arrepiéntanse, porque finalmente ha ocurrido un milagro, un verdadero milagro. La PGR ha capturado ya a un gobernador mexicano corrupto. Es que en realidad fue la Interpol. No me interrumpas, hija mía, ya te lo he pedido. Anda, bebé, a rezar. Lectura del Santo Evangelio según San Joaquín. En aquellos tiempos el gobernador corrupto estaba escondido en Canadá, esquiando. Estaba en Guatemala. Bueno, hija, lo vas a contar tú. O lo voy a contar yo con un demonio. Quítate ya ese hábito de una buena vez. Bueno. Pero qué, tápate esos deliciosos jamones pecaminosos, no. Quítate el hábito de interrumpirme cuando estoy tratando de hablar. Como les decía, la PGR, guiada por el Espíritu Santo y la Interpol, y según las malas lenguas de Fuego del Infierno, también por ciertos intereses políticos, capturó a un gobernador del Partido Acción Nacional. No, es que fue del PRI. ¿En serio? ¿Del PRI? ¿En España volvimos a capturar a Moreira? Sí, sí, hija mía, dime que sí. No, padre, a Duarte. Ah, estaba escrito entonces. César Duarte caería y sería capturado. No, a Javier Duarte. ¿Javier Duarte? ¿Javidú? ¿El cerdo es cerratero? ¡Milagro! ¡Milagro, hija! Ahora sí, saca los jabones. Vamos a poner a la fiesta. Ahora, una embarradita del devenir nacional. Ah, eso sí pone de buenas, sí pone de buenas que sucedan los milagros. Vamos a hacer un poquito de historia. Venga. No me puedo poner el saco, pero no importa. Vamos a hacer un poquito de historia con la rata de dos patas más infame de todo el sexenio, porque sin... Por mucho. Hija mía, no te he pedido ya que no me interrumpas. Ah, ya, 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 entras en personaje, basta. Javier Duarte pidió licencia a su cargo de gobernador para afrontar las acusaciones de corrupción y lavado del dinero que había en su contra. ¿Acaso iba a huir Javier Duarte? Por supuesto que no. Y lo dijo en televisión, miren. ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz. Me quedo en Veracruz, Carlos. Esa es una pregunta muy importante y qué bueno que me la haces. No es un tema de huir, es al revés. ¿Ni va a huir ni se va a esconder? Es al revés. Es para dar la cara, es para enfrentar esta situación. Por supuesto que no iba a huir. Por supuesto que no iba a huir, Carlos. Tendríamos que haber sospechado desde que usó una voz falsa. Esa vocecita... No, no, perdón, pero no es una voz falsa, sí es su voz. Entonces, don Javidú tiene que usar los bóxers menos apretados. No puede, con esa panza, el tipo está lleno de... Javier Duarte dijo que iba a dar la cara, pero que sería al revés. Y no mintió, porque no hay diferencia entre su cara y su otro lado. Ahora, si huele a rata, come como rata y habla como rata, pues es del PRI. ¡Claro! Y aunque estaban en Guatemala, pues Javier Duarte siempre llevó a Veracruz en el corazón. No, más bien Javier Duarte llevaba a Veracruz en la cartera. Y ya vamos a ver si se la van a sacar de la cartera para que la devuelva, que le quiten sus propiedades. Pero bueno, por supuesto, después de decir todo esto, se escapó. Huyó y vagó por este valle de lágrimas durante 85 días con sus noches. Hasta que por fin, el sábado de Gloria sucedió el milagro. Lo aprendieron agentes de la Interpol en un hotel de Chiapas 2 o Guatemala, como lo ponen en los mapas. Y ahí podemos ver cómo capturan a este infame tipo. A esa rata. Sí. Y ahora sí va a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Ahora, la neta, qué oso, ¿eres un gobernador ratero y te vas de vacaciones a Guatemala? No entiendo. Yo no entiendo. Los políticos de antes se iban a Irlanda o a España, hasta Florencia. Efectivamente, pero bueno, cuando lo agarraron estuvo a punto de escaparse por la ventana, pero no ocupó el güey. No, hombre, se iba a echar a correr, pero pues tampoco pudo. Oye, ¿y la esposa está libre? ¿No le van a hacer nada? Porque les recordamos que los votos matrimoniales dicen en la salud y en la enfermedad, en la captura y en prisión. Ahora, algo que ha intrigado a todo mundo, porque se ha visto en redes sociales, es la repugnante sonrisa de rata o de cerdo que porta Javier Duarte ahí en sus fotos de la detención. ¿De qué se está riendo? ¿Está loco? ¿Está atorado? ¿Lo van a traer a México y lo van a enjuiciar? ¿De qué se ríe? Está sentado en algo muy duro. Y ya cuando ves que él se tamaña, pues mira, te sale una risita. ¡Ay, Verónica! ¿De plano? No, pero bueno, él estará esperando que la corrupción lo salve, otro milagro, o que lo metan a la cárcel y le quiten todas las propiedades, que es lo que espero que suceda. Pero mientras tanto, vamos a ver el hotel de lujo en donde tienen a nuestro querido Javier Duarte. ¡Ah, no, bueno! Miren, la verdad, esto es una cárcel en Guatemala y no está tan mal, está limpia y está ordenada. Bueno, y ojalá y el excusado sea de titanio, porque ya vieron lo marrano que está este señal. Ahora, a mí se me hace que está demasiado limpio y bonito, porque lo que este cerdo merece es un chiquero, ¿no? Pues sí, claro. Y además, bueno, cuando supo de su captura, el pueblo de Veracruz reaccionó así. ¡Todo feliz, es algarabía! Eso es en la parroquia y es natural, estaba la gente de Veracruz feliz, pero no solamente sucedió ahí, alrededor del mundo hubo fiesta por la captura de Javier Duarte. ¡Ajá, ahí está! ¿Ven? El mundo entero lo celebra, es increíble. Fíjate, hasta los rincones más recónditos, ahí están en Tlaxcala. ¡Ah, no! En Salimbomba, no sé en dónde, diablos. Pero bueno. La captura de Javier Duarte no fue un hecho aislado. Hubo señales milagrosas antes, como la captura en Florencia, Italia, de otro gobernador corrupto. Tomás Yarrinton. Exacto, el exgobernador de Tamaulipas. Vamos a verlo, cómo lo agarraron. Estaba muy contento el señor en Italia, porque ¿a dónde se va un nuevo rico que se llenó las alforjas con dinero mal habido? Si no a Italia, para sentirse como en una película de Hannibal Lecter. Vaya tipo, cinco años prófugo, qué mala suerte, ¿no? Todo para generar expectativa y te roban tus cinco minutos de fama. Una rata más gorda y más infame que tú. ¡Y en Guatemala! ¡Tómala, güey! Yarrinton es un genio. Se me hace que se entregó para cobrar él mismo los 15 millones de recompensas. ¿Y sabes qué? Qué bueno que fue por él la policía italiana, porque estaba rodeado de la mafia calabresa. Esos que son muy malos y que se dedican a vender drogas en toda Europa. ¿Qué diablos haría un gobernador mexicano con los que venden drogas en toda Europa? ¡Qué raro, ¿no? ¿Saben qué? Como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Ok, gracias, Verónica. De nada. Es filosofía absoluta. ¿Qué me ves? Quiero decirte que eres tan dulce que nada más de verte se me pican las molas. ¿Qué te pasa? Sí, sí. ¿Qué no eres pariente de Slim? Estás asquerosamente rico. Sí, tú también, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, no. Lo que pasa es que este es el tenor de los comentarios de las mujeres que han puesto en la página de Facebook acerca de las Fuerzas Federales de México, en donde muestran a los más hermosos y antojables miembros policíacos. Ah, miembros policíacos. Ok, aquí están. Hay militares, hay gente de la federal y todos ellos, según los comentarios, pues son hombres muy guapos. ¡Claro! ¡Vean nomás! Ahora, pero ni se les ve la cara. Traen lentes, traen pasamontañas. ¡Cómo guapos! Es la mitad de la que... ¿Cómo saben que están guapos? Mira sus ojitos y ven nomás qué pistolones. Ah, ok. Bueno, cuando los tomen. A ese sí le dabas una mordida al policíacos. No, hombre, hasta una chupada. ¡Qué! Entonces, podemos ver que la ley tiene algo más largo que el brazo. También tiene un... Sí, sí, sí. También tienen una enorme vocación de servicio. Bueno, pero esto que ha dicho Verónica no es nada junto a la poesía que escribieron las féminas de nuestro país en las fotografías, en Facebook y otras redes sociales. Vamos a leer algunas, por favor. Por ejemplo, esta es muy bonita. No me importa si usa gafas, no me importa si usa gorra. Lo único que sueño es que me despeine la cotorra. ¡Qué bonito! Vamos a ver esta otra, fíjense. A ver, otro más. Es una chulada que dice, tienes un tesoro entre tus pantalones, te ofrezco mi cueva para que lo entierres. ¡Órale! Muy bien. No sé, ese no tiene rima, pero también es poesía. Sí, sí tiene rima. Bueno, no. Ya. Ahora ahí te va este. Este es muy fino, sobre todo. Dice, no te quiero hacer el 69, a ti te quiero hacer el 42. Sí, tú en 4 y yo en 2. ¡No! Y este, sin duda alguna, es mi favorita. Ahí les va, dice... Pero cuidado, ¿eh? No, ahora les voy. Papacito, cuerpo de uva, corazón de tejocote. Te regalo 3 besos. Dos en cada huevo y uno en tu camo. ¿Qué es eso? Te dije que tuvieras cuidado. Yo no, la señora que le gustó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, vámonos mejor a algo más sano. Mariana. Como los deportes. Sí, 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 ya. Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. Mariana, ¿y tú en los deportes? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cabero, bien. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué nos traes esta noche? Pues todos los aficionados del Cruz Azul hemos hecho de todo. ¿De todo? De todo. Menos cambias de equipo. Para terminar con la sequía de 20 años que ya tiene el equipo. ¿De 20 años? Ya de veras, 20 años. Ya, 20 años, ya estuvo bueno. Hechizos, rezar, de todo. Y nada. Y nada. Pero a este aficionado que se llama Óscar K se le ocurrió algo nuevo. Se fue al Vaticano, se puso a la playera del Cruz Azul. Y vean, busca intervención divina. Sean serios, ¿qué intervención divina de quién? Bueno, hasta el Papa le dio risa, salió al balcón y le dice, ¿y a poco crees en milagros o qué? Mira, comete mi choripán, que te va a ser mejor. Mira, hay algunas concesiones, pero milagros no. Y lo que sí es que está más cerca, la venida del Señor. El fin de los tiempos y el juicio final de un campeonato del Cruz Azul. No, es que lo peor de todo es que ya te lo creo. Te voy a decir una cosa, el Papa sí le dio una opción. Le dijo, ¿de verdad querés ganar? Tenés que bajar. De división, de división. No, tenés que bajarte de las escaleras, por favor. Si eres tan amable, te vas a caer. Ay, le pasa detrás unos chescos. Gracias. Bueno, pero por favor, vamos a ver cómo se hizo el milagro. Ay, ¿cómo milagro? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Vean, ahí está el partido del Puebla contra Cruz Azul. El fin de semana ahí vemos, Cruz Azul mete gol. Va ganando 1-0 en el segundo tiempo. Todo está muy bien. De repente aquí, pues, descarablan tantito porque meten autogón. Pero ya faltan solo 10 segundos para que se acabisacen el empate. Un punto que puede servirles mucho. Y no, la Cruz Azulea. La Cruz Azulea. ¿Vieron cómo se enojó? Y no. Es que sí. Ocho segundos antes de terminar el partido es impresionante. Con todo de que fue al Vaticano, Diosito no estaba por el topen. O sea, no estaba poniendo atención a ese partido. Estaba viendo los del Real Madrid. O sea, ¿quién va a estar viendo Dios esa porquería? Gracias, Marielita. Y adivinen que nos traemos cómo bajar de peso con estas, la dieta rusa. Y además... ¿A cuánto se debe dar un mamey? ¿Eh? Sí, uno de estos grandes, pesados, petacón bonito. Pues aquí se lo vamos a decir. Regresamos. Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Muchachos, ¿están cansados de estas rígidas dietas? Sí, la verdad, sí. ¿De hacer ejercicio sin ver resultados? Sí, sí, sí. Bueno, pues olvídense de todo esto y prueben la nueva técnica de las estrellas. Lo único que necesitan son pezones. ¿Solamente pezones? ¿Qué? Así como Hanna de Hash, que nada más tiene... Bueno, ¿qué está haciendo? Ella te está dando la recomendación, es un secreto guardado.